Hay suficiencia para todos los centros de salud, los con servicios ampliados, que es donde vamos a estar aplicando, y la logística es, si tengo cualquier síntoma de un cuadro gripal común, asistan. Obviamente, si tengo un cuadro mucho mayor, con tos productiva, dolor de pecho, falta de oxigenación, o necesidad de respirar más, acudan ya sea a un hospital, al CESA, el facultativo les dará la consulta y les hará la prueba. Así es la logística, Oswaldo, es cuanto.